Bien, pero en fin. Cinco, cuatro, tres, dos. Un saludo para todos ustedes, amigos, que nos ven a través de la televisión o de la plataforma de internet en San Juan TV. Soy su amigo y servidor, el padre Ildefonso García, y es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio en el que hablaremos de los valores. Un valor es una cualidad de las personas o de las cosas. En este caso, nosotros hablaremos de los valores de las personas, porque son fundamentales en la formación del criterio y de la cultura de todos los pueblos y de todas las edades, de todas las épocas históricas. Es muy importante hablar de los valores y no solo hablar, sino sobre todo llevarlos a la práctica en nuestra vida cotidiana. Los valores son los puntos de referencia que orientan la toma de decisiones de las personas, de tal modo que, según sean los valores importantes o no para una persona, determinarán el rumbo de sus decisiones. En otras palabras, si yo tengo formada bien mi escala de valores de una manera correcta, mis decisiones estarán orientadas por estos valores de una manera también acorde con mi comunidad, con mi sociedad o con las personas que convivo. Si mi escala de valores difiere mucho de la escala de valores de la comunidad o está acomodada en un modo muy diferente, también mis decisiones se verán implicadas en estos valores. Por eso es muy importante lo que desde la antigüedad se conoce. Una sociedad, una cultura que tiene valores, es una comunidad que progresa, es una comunidad sana, es una comunidad en la que se facilita la convivencia, puesto que los criterios en la toma de decisiones serán para todos semejantes y, por lo tanto, también nos ayudarán a convivir de una manera mejor. Hablar de los valores es, entonces, hoy, no solo una necesidad, sino, ante todo, un gusto y una felicidad porque nos permiten socializar. Todas las comunidades, cuando pierden sus valores, nos dice la historia, comienzan su decadencia. Tristemente, a veces vemos que nuestras comunidades empiezan a perder sus tradiciones, empiezan a perder sus valores, empiezan a perder sus costumbres y con ello también comienza su decadencia. Por esta razón, en este espacio hablaremos de los valores, en un intento por hacerles a ustedes llegar el mensaje de lo importante que es tener criterios sanos para tomar buenas decisiones en la vida. Este programa va orientado no solo a las personas adultas, sino también a los jóvenes y a los adolescentes. A los adultos les servirá porque tendrán algunas pequeñas palabras o algunas ideas que les ayuden a orientar a sus hijos. A los jóvenes y a los adolescentes les ayudará porque están en la etapa en la que están formando su criterio para actuar como personas. Les deseamos entonces que este espacio sea agradable para ustedes como nosotros con mucho gusto lo compartimos con todos.